Y yo les complemento diciéndoles que hoy a las 21 y 30 horas estará La Bandonga, quienes estamos recibiendo aquí en el cierre de Arriba Gente. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, impecable. En la previa de la presentación hoy. Haciendo la previa para hoy, sí. Haciendo la previa que digamos es en la sala experimental de Malvina, ahí en The Croly 4971, esquina Míchiga. Exactamente. Hoy nos presentamos ahí, presentamos un adelanto de algunos temas nuevos que van a ir para el disco que sale en marzo, 21 a 30 horas. Las entradas ahora las pueden encontrar ahí en boletería. En boletería, muy bien. Y bueno, estamos en un ciclo nuevo para la banda, por nuestro primer disco, trabajando con Sega Peralta. Con toda la expectativa y la ansiedad que genera el primer disco. Es una ansiedad y es un cambio bastante grande. Y tal, es como un escaloncito más también para que la banda tenga una motivación extra para laburar. Y el cambio del estudio al vivo, que es una cosa completamente distinta. Sí, la verdad que sí. Eso te lo puede contar Marce. Ahí es donde se nota todo. Ahí sí, ¿no? Che, vos tocabas esto. Claro, ahí sale todo. Salen errores, sale todo. Pero está lindo, está lindo. Es una experiencia nueva para nosotros. Somos 10. Hoy vinimos en representación de esos 10. Somos la bandónca. Está bien, está bien. Algunos se tienen que quedar descansando para estar para esta noche pronto, ¿no? Aprovechan dos para no laburar, ¿viste? Claro, lógico. Vayan ustedes, vayan ustedes. Bueno, hoy la cita entonces, recordemos, 21 y 30. Ahí en la sala experimental de Malvin van a tener la posibilidad de disfrutar de la bandonga, que es el cierre de este viernes, señor Tegalo. Le deseo un buen fin de semana, buen arranque del intermedio. Bueno, igualmente. Ah, es cierto que vio. Ya tenemos fulbo, tenemos fulbo de nuevo. Tenemos tantas cosas por la... Tenemos la sub-20 mañana tempranito de mañana y después ya tenemos para seguir con la tabla anual y ver qué es lo que pasa con el campeonato. Me imagino que usted va a agarrar el cabello y va a desenchufar todo, ¿no? Digo, para descansar, me requiero. Sí, sí, hay que desenchufar. Descalse, Vargas, que ha venido cascoteado. Mire, me voy a la sala experimental de Malvin. Sí, señor. Hoy escucho buena música y ya ahí me desenchufo de todo. Con la bandonga nos vamos. Bueno, buen fin de semana para todos. Que el tiempo esté lo más mejor posible. ¿Qué quiere que le diga? Se compre leña. El lugar es a donde partir, escapar, es el dulce renuevo. Donde lo natural se juntó con el mar, con tu pelo. Caramelos de sal, el reflejo es igual, siempre vuelvo. El ruido del silencio que pausa el reloj. Viejos tiempos. Hoy te vine a buscar, no te puedo encontrar. Falta el fuego, la caricia pausada en palabras que atrasan el tiempo. El lugar especial como si estás acá, el deseo, el espacio vacío en el lecho que soy. Blanco y negro, bajo la sombra de la flor, que ya no está. Se esconden los nuevos secretos, del primero al corazón. Del llanto al mar, de la inocencia, del desvelo. Hoy en otro lugar regresé en el inicio del tiempo. Donde el sol recorría la línea entre tiro y festejo. Aprendimos lo que estaba bien y lo mal, sin quererlo. Conocimos el miedo en la noche austral, como un juego. Escondimos los juegos detrás del fogón, no los vemos. Los mareos la primera vez de unos cuantos deseos. Hoy te vuelvo a buscar el consejo, el regaño sincero. Pero quedan vacías las manos de vos, de tu fuego. Bajo la sombra de la flor, que ya no está. Se esconden los nuevos secretos, del primero al corazón. Del llanto al mar, de la inocencia, del desvelo. Bajo la sombra de la flor, que ya no está. Se esconden los nuevos secretos, del primero al corazón. Del llanto al mar, de la inocencia, del desvelo. ¡Gracias!